El Departamento Administrativo de Educación Municipal Daem de Paillaco celebró el Día del Profesor y Profesora con un emotivo acto en el Auditorio Municipal Santiago Santana. En el evento se reconoció la labor realizada por siete docentes que cumplieron más de 30 años de ejercicio profesional en la comuna. En la oportunidad estuvieron presentes la Alcaldesa Ramona Reyes, la Serime de Desarrollo Social Viviana Villalobos, los concejales Ruth Castillo, José Aravena, Jaime Reyes, el Director del Daem David Martínez, el Presidente del Colegio de Profesores AG Comunal Paillaco Víctor Carrasco, equipos directivos y docentes de las escuelas municipales urbanas y rurales y profesores jubilados. El director del Daem David Martínez dio a conocer que actualmente la administración local cuenta con una dotación de 230 profesionales que apoyan a la gestión educativa de los 13 establecimientos en sectores urbanos y rurales de la comuna. Por su parte, la jefa comunal valoró el respeto, cariño y dedicación de los docentes en el fortalecimiento del aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la comuna. El reconocimiento de los 30 años de servicio fue para María Teresa Chil Vázquez, Miguel Ángel Morales Herrera. También hubo un reconocimiento de docentes en retiro, que fue para Luis Fernando Flandes Huayque, Recoberto José Narciso Parra Requelme, Santos Melchor Vargas Voluntá, Iris Sabina Triviño Pérez y Blas Hernán Gallegos González. El mes de octubre no solamente es importante porque se cumple una vez más el aniversario de los profesores a nivel país, sino también es importante porque se hace un reconocimiento en cada una de las comunas de la región y obviamente de Chile entero a los profesores más destacados en su trayectoria de la docencia. Nos encontramos en esta oportunidad junto a don Miguel Ángel Morales, para conocer también su impresión de lo que fue este reconocimiento tan importante y donde destaca también su labor en estos 30 años de don Miguel. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a la audiencia, a los televidentes de Canal Diferencia TV. Como usted lo plantea, el reconocimiento que se me hizo en el auditorio el día del profesor, es la trayectoria de los 30 años de docencia que he estado desempeñando en el Liceo Rulfo Amanda Filipe de Pahillaco. Llegué a Pahillaco a trabajar en la docencia, yo soy payequino de toda buena vida, pero comencé a trabajar en Pahillaco el 1 de abril del año 1987. Y aprovecho la instancia de saludar a la distancia a muchos exalumnos, destacados exalumnos que tuve el privilegio de hacerles clases, algunos de ellos fui profesor jefe en su momento. Y hoy día son hombres y mujeres de bien que están contribuyendo significativamente al desarrollo de la economía del país y del trabajo político, inclusive también a nivel nacional. ¿Cómo ha evolucionado la docencia en estos 30 años, hasta hoy día 2017? Yo pienso que a nivel país ha sido una evolución bastante favorable, se ha incorporado de muy buena forma la tecnología en las aulas, ha habido un muy buen aprovechamiento de la misma. El internet ha sido un arma muy ventajosa, que bien encauzada, bien llevada adelante puede significar un muy grande apoyo a nuestros estudiantes. Toda vez que es importante señalar también el aporte que hacen los padres y apoderados, eso es insoslayable. Los papás, mamás que están viendo o que están escuchando la radio y que de alguna forma me ubican a lo largo de los años transcurridos, también he hecho algo de locución en Radio Diferencia, fue uno de los fundadores, quizás la primera voz de la radio. Y mucha gente me ubica por eso, otros me ubican por mi condición de profesor y otros me ubican por mi condición de ciudadano de Paiyaco. Como le decía anteriormente, es importante hacer notar la buena disposición que han tenido muchas veces, y doy fe de ello, los apoderados de Paiyaco. El Liceo Paiyaco ha ido creciendo, ha ido madurando en cuanto a su infraestructura, tenemos una infraestructura bastante buena, muy moderna, y que permite clases dinámicas, clases con mucho contenido, con un aprovechamiento óptimo de la hora clase. Hay muy buenos profesores, muy buenos profesionales tras nosotros, muchachos jóvenes que vienen saliendo de prestigiosas universidades de la región, y también del país, que están siendo sus primeras armas, en algunos casos ellos, en nuestro liceo, y están siendo un muy significativo aporte. 30 años no es una cifra menor, son bastantes años. La educación ha evolucionado, nuestros jóvenes han cambiado, en cuanto a hábitos, en cuanto a la normativa propiamente tal de trabajo, el cómo aprovechar el tiempo, los intereses de nuestros estudiantes no son los mismos que los que tuvieron, entre otros, el camarógrafo que yo recuerdo fue también José, uno de mis alumnos, eran otros tiempos. Había tal vez más disciplina, una disciplina más centrada en el respeto al profesor, en el respeto a las normas. Hoy día se ha ganado mucho más en derechos, derechos del alumno, no obstante, hay que equipararlo con los deberes. Y eso es importante, ahí hago un hincapié, de que el apoderado hace mucho, es muy importante su labor, en cuanto a que los deberes también tienen que ser incorporados a nivel casa, a nivel hogar, y fomentar en el estudiante la participación, basándose particularmente primero en los deberes y posteriormente en los derechos. Miguel Ángel, hay muchos chicos que todavía, que en este momento nos están viendo y también están replicando a través de las redes sociales, nos están escuchando y quieren y piensan ejercer o estudiar pedagogía. ¿Cuál es su mensaje para ellos? La docencia es un bonito y real camino, pero tienen que sentirlo, sentir realmente que uno llega a ser profesor, pero con una condición de obrero. En mi calidad de tal, yo siempre he sido un obrero de la educación. Tengo el ejemplo, gracias a Dios, de mi padre, Olero Morales Oliva, de mi hermano mayor, José Alfredo, que dentro del ámbito educacional siempre se han destacado por eso, o sea, más que ser el profesor de aula, en un momento del tiempo uno tiene que transformarse en un obrero, en un obrero dentro del ámbito educativo, si es preciso trabajar con los estudiantes codo a codo en una semana aniversario, por ejemplo, muchos de los estudiantes me recordarán, en más de alguna oportunidad, recorriendo los cerros circundantes, recorriendo las parcelas circundantes para recolectar los alimentos que en su momento el liceo necesitaba, las campañas aniversarios fueron célebres, la recolección de alimentos que nos daba puntaje para que nuestras candidatas a reina fueran elegidas en los lugares de premiación, en los lugares de más importancia. Y eso uno lo hace con el alma de obrero, por así decirlo, cuando uno tiene la inquietud de servir más allá del aula. Entonces, si uno viene, o en el caso de las promociones de estudiantes que desean postular a la pedagogía, pero vienen con la idea preconcebida de que ser profesor voy a ser prácticamente el artífice, si bien es cierto, no es menor decirlo, pero no pueden partir de la premisa que solamente van a ser los artífices de la clase, y de mi clase, saliendo del aula, yo ya me desligo de lo que es el compromiso con el colegio, ahí estarían cayendo en un gran error, porque el docente tiene que ser docente fuera del aula de lunes a domingo. La preparación de clases implica tiempo, implica dejar muchas veces los intereses de la familia de lado, dejar los propios intereses de lado, de pronto hay una buena película, hay un momento de relajo, que uno quisiera estar en su casa, pero tiene que abocarse a una clase que viene el día siguiente, hay que planificarla, hay que prepararla, le golpean la puerta en horas, a veces, de repente desusadas, porque hay alumnos que necesitan una tarea, y uno tiene que estar dispuesto a trabajar con ellos. Ir más allá del aula es un requisito, y que de alguna forma a los estudiantes jóvenes, o quienes se inician en este difícil arte que es la pedagogía, pero maravilloso arte, tienen que sopesar, o sea, tengo dedos, como se dice comúnmente, tengo dedos para el piano, si tengo la habilidad de poder llegar a mis alumnos, que más allá del aula, si no me cuesta ir con los alumnos a una gira comprometido, de que bajo mi responsabilidad van a participar en un paseo, son compromisos que, como le digo anteriormente, al docente la responsabilidad va más allá del aula. Entonces, ese es un buen índice para el estudiante joven que se inicia, ya sea en la carrera de pedagogía, o que tiene la inquietud de estudiar pedagogía, no piense que va a tener un gran sueldo. El profesor es un sueldo mezquino, de verdad de las cosas, es un sueldo que alcanza para vivir, con decoro, con decencia, con dignidad, pero de pronto uno quisiera tener algunas cosas que observa de la sociedad, observa en este mundo en el cual la publicidad nos crea de pronto necesidades que nosotros no, en realidad, no nos va a satisfacer y que no tenemos, en realidad. No obstante, todos quisiéramos tener un estándar de vida superior, ya, pero de pronto las circunstancias no lo permiten y uno tiene que priorizar, en algunos casos, la vida del profesor tiene que priorizar la formación de su familia, ya cuando llegan los hijos, los niños requieren un sinnúmero de obligaciones de nuestra parte, recordemos que los hijos no vienen al mundo por voluntad de ellos, nadie pide nacer, naturalmente. Entonces nosotros traemos hijos al mundo y es nuestra responsabilidad después abocarnos a que nuestras obligaciones sean, de alguna forma, un referente de que tenemos que sacar adelante una familia, si no una familia modelo, pero por lo menos una familia que tenga una relación con la labor que uno realiza como profesor jefe, como profesor de aula. Proyectar incluso lo que uno hace en el aula, traerlo después a la familia y viceversa de la familia, porque el niño que uno trabaja en el aula es el encargo que un apoderado hace para que uno trabaje con él, formando valores, formando una mentalidad, formando una forma de vida. Pero yo no me arrepiento de estos 30 años. ¿Estás conforme? Estoy conforme, estoy agradecido a Dios. Tengo una trayectoria límpida, por así decirlo, no tengo de qué avergonzarme. Hoy día estoy un poco recluido en cuanto a que no estoy haciendo aula directamente. Estoy vinculado al Centro de Recursos para el Aprendizaje y eso implica tener en mi cargo la biblioteca del colegio, el centro de policopiado y de alguna forma dar apoyo a todos los estudiantes y al mismo tiempo al profesorado más joven que está iniciándose en esta difícil y maravillosa arte de la educación. Este fue el trabajo de Diferencia Televisión, donde el municipio agradeció la labor docente en el acto del Día del Profesor y Profesora 2017. Gracias. 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 Gracias.